El primer blopper del bailando, Tinelli se puso furioso. Anoche fue la segunda emisión del programa más esperado del año. Sumemos la larga espera, los cambios de la productora y las nuevas implementaciones, como el VAR, y tenemos un combo explosivo. La espera generó mucha expectativa. Antes de que los participantes subieran a la pista para darlo todo, Marcelo Tinelli tuvo un divertido intercambio con una de sus nuevas jurados, Florencia Peña. Fue muy comentado el hecho de que la actriz y el conductor son consuegros, Juanita Tinelli y Tomás Otero son novios desde hace un año. Marcelo aprovechó de la polémica que genera ese tema y lo discutió con su nueva estrella. En broma, discutió sobre el hecho de que ambos son chicos y que hay que estar encima de ellos controlándolos, hay una edad para todo, no sé si tengo un pensamiento retrógrado, júzguenme pero Eti no es lógico que Eti en todo de house, señaló. Y luego agregó, le mandamos un beso a Toto pero lo veo poco, a casa no viene Eti como yo no lo permito ciertas cosas. Más adelante, Tinelli dijo, antes de cerrar el tema, no quiero hacer de esto una comedia de enredos, soy cero machista. En ese momento, de fondo apareció un aforo de la supuesta parejita. Pero la producción la pifió a lo grande y aparecía Junita con su antiguo novio. Traten de poner al novio actual, no al viejo porque acá se va a armar un quilombo con Toto, expresó Marcelo algo incómodo, mientras Flor se mataba de la risa. Perdón. ¿Quién puso la foto de Juana con el novio anterior? Preguntó el presentador y salió a buscar al responsable al control. Fui yo, se hizo cargo el negrito luengo. Sáquese la gorra, le pidió Tinelli y continuó, no queremos fomentar la violencia pero un coscorrón no viene mal. Hace nueve meses que no aprietan un botón. ¿Cómo van a poner al pibe anterior? ¿Qué par de pájaros estos dos, 70 años laburrando ahí para poner una foto mal?. ¿Qué tipos idiotas, tienen experiencia en los medios?, soltó. Cuando regresó a la pista había una foto de Juni besando a Toto así que la indignación de Marcelo continuó. Ahora pones esa y te haces el canchero. Hay otras fotos en las que no le está besando. Saca esa foto, idiota, lo volvió a retar Tinelli. ¡Suscríbete al canal!